Es algo indignante lo que están haciendo aquí a 25 metros, a 25 metros y por lo menos no le dijeron a los muchachos tráiganla para asistirla, no lo hicieron, solo dijeron que por su protocolo no la podían atender. Carla Zambrano relató que su cuñada Georgina Salas falleció tras caer a una cuneta. La mujer se accidentó a escasos 25 metros de un evais en Alajuelita sin recibir atención médica pese a que se solicitó. Lo que nos dimos cuenta fue porque una cuñada mía, Valesca, nos llamó diciendo que la habían llamado a ella del OIJ por parte de Georgina. Fue el OIJ e hizo el reconocimiento del cuerpo y era ella. Esto nos causó tanto shock que todavía sinceramente no nos la creemos, es algo real. Doña Georgina iba a cumplir 41 años de edad. De acuerdo con Denis Vargas, la mujer caminaba por esta acera, pero se descompensó. Según los vecinos, ella padecía de la presión arterial y constantemente se dirigía a Levais para llevar un control. Ya, pero yo miré a la señora que se agarró a la malla, pero ella pidió que se soltó ella, ¿me entiendes? Pero yo le digo a un señor, algo le pasa a esa señora, un amigo mío, ¿me entiendes? Yo le digo que ella se soltó, pero de pronto ella cayó, ¿me entiendes? No sé qué fue lo que le agarró a ella, ¿me entiendes? El otro corrimos para ayudarle, pero no pudimos nada que hacer, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo estuvo ella ahí? Un 20 minutos por lo menos. Angel fue uno de los jóvenes que presenció el momento en que Doña Georgina se accidentó. Cuéntenos un poco, Angel, ¿qué fue lo que usted pudo observar? Bueno, lo que pudo observar en el momento fue que la señora iba caminando justamente por los andenes de la calle y lo que pude ver fue cuando el momento justo donde se cayó y fue a pegar contra el pavimento. Me contaba usted que usted fue de los que solicitó ayuda en el EVAIS, ¿qué fue lo que le dijeron y por qué no la asistieron? Bueno, sí, la verdad es que fuimos tres personas las que fuimos a pedir ayuda al EVAIS y lo que nos dijeron las personas del EVAIS, los doctores y los que estaban ahí, fue que ellos no podían hacer nada. Central Noticias consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre lo sucedido y la institución comunicó que abrirá una investigación. Sobre este lamentable hecho, debo indicar que vamos a iniciar una investigación que buscará determinar lo sucedido. Por lo anterior, en este momento, no puedo ampliar mayores detalles, pero una vez finalizada, estaremos en la mejor disposición para ampliar lo que corresponda. Este miércoles, los vecinos se manifestaron en frente del EVAIS de Concepción, abajo de Alajuelita, y denunciaron también que no reciben un servicio de calidad en dicho EVAIS. Tengo 43 años de vivir en la comunidad, pertenecía a este EVAIS, pertenecía porque me pasé, siempre que venía con él era la atención pésima, nunca hay campo, nunca hay medicamentos, me parece una burla para la comunidad, porque la salud es un derecho de todos los seres humanos. Doña Mónica y otros vecinos denunciaron además que en otras ocasiones han acudido a la municipalidad de Alajuelita para que mejoren la acera por donde transitó Doña Georgina minutos antes de morir. Y han solicitado que coloquen barandas, pero el gobierno local no ha intervenido la zona.